Un Dios te diría Deja ya de estar rezando y dándote golpes de pecho Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida Quiero que bailes, que goces, que cantes Que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos Que tú mismo construiste y que dices que son mi casa Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas Ahí es donde vivo, ahí es donde expreso mi amor por ti Deja ya de culparme de tu vida miserable Yo nunca te dije que había nada mal en ti O que eras un pecador O que tu sexualidad fuera algo malo El sexo es un regalo que te he dado Y con el que puedes expresar tu amor Tu éxtasis, tu alegría Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer Deja ya de estar leyendo supuesas escrituras sagradas Que nada tienen que ver conmigo Si no puedes leerme en un amanecer En un paisaje, en la mirada de tus amigos En los ojos de tu hijito No me encontrarás en ningún libro Confía en mí y deja de pedirme ¿Me vas a decir cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto Yo soy puro amor Deja de pedirme perdón No hay nada que perdonar Si yo te hice Yo te llené de pasiones De limitaciones De incoherencias De necesidades ¿Cómo puedo culparte Si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres? Si soy yo el que te hice ¿Crees que podría yo crear a un ser maligno Que los lleve por el mal camino O un lugar para quemar a todos mis hijos Que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios loco puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos De cualquier tipo de moral De cualquier tipo de leyes Esas son las artimañas para manipularte Para controlarte Que solo crean culpa en ti Lo único que te pido es que te pongas atención en tu vida Que el amor y tu estado de alerta sean tu guía Amado mío Esta vida no es una prueba Ni un escalón Ni un paso en el camino Ni un ensayo Ni un preludio Hacia el paraíso La vida es lo único que hay aquí y ahora Y lo único que necesitas Te he hecho absolutamente libre No hay premios ni castigos No hay pecados ni virtudes Nadie lleva un marcador Nadie lleva un registro Eres absolutamente libre para hacer de tu misma vida Un cielo o un infierno No te podría decir si hay algo después de esta vida Pero te puedo dar un consejo Vive como si no lo hubiera Como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar De amar De amar De existir Así Si no hay nada Pues Habrás disfrutado de la oportunidad que te di Y si lo hay Ten por seguro que no te voy a preguntar Si te portaste bien o mal Te voy a preguntar ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Deja de creer en mí Creer es suponer Adivinar Imaginar Yo no quiero que creas en mí Quiero que me sientas en ti Quiero que me sientas en ti Cuando besas a tu amado Cuando arropas a tu hijita Cuando acaricias a tu perro Cuando te bañas en el mar Cuando bailas como un loco Deja de alabarme ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben Me harta que me agradezcan ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti De tu salud De tus relaciones Del mundo ¿Te sientes admirado? ¿Sobrecogido? Expresa tu alegría Esa es la forma de alabarme Deja de complicarte las cosas Y de repetir como un tonto Lo que te han enseñado acerca de mí Lo único seguro es que estás aquí Que estás vivo Que este mundo está lleno de maravillas ¿Para qué? ¿Necesitas milagros? ¿Para qué tantas explicaciones ilógicas? No me busques afuera No me encontrarás Búscame dentro Ahí estoy Latiendo en ti No me busques afuera 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 Gracias por ver el video.